¡Hola Temo! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Gaspi Juego y hoy día voy a jugar con mi papi ¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? ¡Hola Gaspi! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno Gaspi! Oye Gaspi, ¿a qué vamos a jugar hoy? ¡A Piggy Book 2! ¡Nuevo mapa en la tienda! ¡Muy bien! ¡Salió el capítulo 2! ¡Sí! ¡Salió el capítulo 2! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Toma ya! Ya amiguitos, votamos el capítulo 2, player para que te toque ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos! ¡Player, player amiguitos! ¡Player, player! ¡Le voy a dar a Back para que te toque a ti! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Salió jugador amiguitos! ¡Jugador! ¿Está en español en tu salud? ¡Sí! ¡Te tocó! ¡Muy bien Gaspi! ¡Bravo! 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 ¡Vamos Gaspi! ¡Este capítulo es genial! ¡La historia está espectacular! Dice, recuerden, venimos por baterías y nos vamos de aquí Nos vemos de aquí, ok, venimos por baterías Bien, pero encontraré zanahorias y me las voy a llevar ¿Cómo, Pony? ¿Cómo, Pony? Va a estar robando, Pony Las... no te crees Dice, las zanahorias deberían estar vencidas ahora Vencidas Correcto, ahí hay una llave, por ahí Ya, la agarró la amiguita La agarró la amiguita, bien, 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 bien La amiguita, bien Debe ser esa llave de ahí ¿O no? ¿Dónde tiene la amiguita? ¡Ella! ¡Perfecto, vamos! Bien, perfecto Vamos, amiguito La llave verde Aquí Acá mismo ¡Buena! Tenemos al medio la llave Tijera Celeste ¡Eh, zanahoria para Pony! Bien, corre para allá Perfecto, perfecto Para allá Derecho para allá, derecho para allá, derecho para allá Muy bien Yo lo estuve practicando, amiguitos Para que Gaspi lo haga perfecto para ustedes Ahí está la naranja Ahí está Pony, mira Mira, podríamos ver esto si tuviera un poquito de energía Bien, acá, métete acá, métete acá Toma Esa necesita ese control remoto Muchas cosas Son cuatro televisores Sí, sí, sí Son cuatro televisores, así que amiguitos Con harto cuidadito Sí Tenemos un televisor adentro Aquí hay otro Sí, aquí Tenemos un televisor afuera Sí Saliendo a mano derecha Ah, aquí Y tenemos Falta uno Falta uno Que es en la pieza roja Si mal no recuerdo, amiguitos Para allá, para allá, para allá No Allá Ahí está, ahí está, ahí está En la tele En la bóveda Vamos a dar Oye, que se nos dio fácil Va, en un minutito Se abre la bóveda Llave amarilla al medio La escalera La escalera Algo de lo más importante Una de las más importantes Sí Vamos a poder ir al segundo piso Segundo piso Aquí, toma ya Toma ¿Qué tenemos arriba, Gaspi? Ojalá que sea una pila Pila, toma ya ¿Ves si hay algo más? Allá al frente, ¿no? Baja para allá Mira, hay una nota Ya, mira, hay más pasto Pastito, pastito Y la llave roja Sí La llave roja Ah, ya la abrieron No Para afuera, derecho, para afuera Para afuera Vamos Llevamos dos minutitos Le dieron pasto Dos minutitos de partida Tienes que ir a donde parto yo Perfecto Saliendo, ahí al fondo Dejaron a Sissi, mira ¿Qué está haciendo Sissi conmigo? ¿Qué está haciendo Sissi? Cuidado, no te acerques No te acerques Toma Se la di, se la di ¿Sí? ¿Le diste la pila? Sí, con el click Ya Ahí le dieron más pasto Pastito No logran darlo A ver, ¿se abrió la salida o no? ¿Qué? Toma ya ¿Qué? Es que fue ¿Qué? Las amiguitas eran demasiado secas ¿Qué? Le dieron la otra pila Mira, mira, mira Esto es muy largo Esto es como una película Mira, volvieron Yo sabía que podían hacerlo Antes del atardecer Nos demoramos dos minutos Un trato es un trato Gran trabajo Ahora voy a tener que cocinar Por el resto de la semana ¿Hicieron una apuesta? Sí Ya, tenemos las baterías ¿Está la radio lista? Sí Buena Sí Mira, la hermanita de Sissi Seguro que sí La hermanita de Sissi estaba atrás Está funcionando la radio Estaba atrás la hermanita de Sissi ¿La vieron? Haremos zoom a la hermanita de Sissi Le haremos zoom Aquí no hay nadie ¿Alguien puede escucharme? Sí, ahí está ¿Estás seguro de que está funcionando? Uy, sí, es raro eso Sí, ahí habla Felicidades Te podemos oír Este es el asentimiento número 6 Hablando Este lugar es seguro ¿En qué podemos ayudarlos? Estamos buscando una comunidad para comerciar Nos gustaría juntarme con ustedes Sí ¿Cómo podemos encontrarlos? Encontrémonos en el viejo bosque O en el viejo árbol, algo así Parece que se perdió la señal Uy, la jirafa Deberíamos encontrarlos Hemos estado viviendo juntos por meses sin ver otros sobrevivientes No creo que sea una buena idea Ah, no sabemos nada de ellos Este es otro de tus chistes, Pony ¿Por qué? No, no, no No jirafa No tenemos idea de quiénes son estas personas Y no tenemos razones para confiar en ellos Eso es verdad Sí Un desconocido Estoy de acuerdo, dice Sisi Que no debemos confiar en ellos Pero yo creo que deberíamos ir a mirar O a chequear O a chequear O a chequear Buena Sí ¿Qué? ¿Tú vas a ir, Sisi? Pero si no conocemos a estas personas Sí Pony Hemos podido manejar Así es que podemos salir hacia allá Y nos metemos en un problema Podemos resolverlo y volver Sí, 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 sí Tiene razón Después de todo Ustedes dos lucharon con un ejército infectado ¿Cierto? En la base Sí, sí, en la base En la base No creo No me siento bien acerca de esto Pero supongo que podíamos tratar de todas maneras Oye, larga la historia Buena, una buena película Buena película Mira, ella quiere ver caras nuevas Nueva gente Sí Yo necesito quedarme Necesito cosechar mucho antes del invierno Y ella dice que se va a quedar acá Para aprender más acerca de cómo funciona la radio Sí Buena Buena, buena Entonces parece que solamente nosotros tres vamos Sí Entonces vamos a conocer a los sobrevivientes A conocerlos Como nos demoramos tan poquito Vamos a grabar otra partidita Sí, mira, aquí estamos en el bosque Sí, en el bosque Mira ¿Estás seguro que este es el lugar? ¡Hay personas! No hay nadie No, sí Bueno, bueno, bueno ¡Golfi! Me parecen caras familiares El personaje que tienes tú Oh, no Oh, no ¿A quién conoce Wolfi? Pony, un ex miembro Uno que nos abandonó ¿Era miembro de su grupo? Sí, era un muy buen amigo Lo malo que... Ah, no sabe nada de mí ahora ¡Gaspi juega! ¡El oficial que me alejó de mi familia! ¿Verdad que lo arrestamos? ¡Sí! Ah, debes sentirte bien por haberme alejado de lo que me importa ¿Cierto? ¡No! Oh, igual le embarramos Le embarramos Y tú debes ser... Ah, no sé quién eres No te hemos visto antes Tú no me conoces Pero yo sé todo sobre ti Y tu grupo enfermo ¡Ándale! ¿Eso es? Supongo que Pony te contó un montón sobre nosotros Corazón Montón Montón Ah, esto me han inflado... Esto es un grupo de garras Con el... Debería quedarme con mi boca cerrada Mmm... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Oh, ya sé! Me llevaré a Zebra con nosotros A la Zebra Uh, deja a los otros dos No, no ¡Deja la zona! ¡No! ¡No! ¡No le dispares! ¡No le dispares! ¡No le dispares! ¡Alto ahí caballo! No quiero herir a nadie Solo quiero llevármela para preguntarle Cosas O interrogarla Eso es todo Está bien, Pony Estaré a salvo y volveré Lo prometo ¡No! ¡Toma! ¡Valiente! ¿Ves? Ella entiende ahora ¡Sí, sí, valiente! Vámonos de aquí ¡Sí, sí, valiente! ¡Son malvados! ¡Mira ese sable! ¡Sí, sí, valiente! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, valiente! Ellas son la garra plateada Cuando la infección empezó Yo necesitaba encontrar un grupo Desafortunadamente Estuve atrapado con ellos Pero resolví las cosas Y me fui ¿Qué? ¿Tú vas a dejarlas con ellos? No es... Ah, ¿por qué estuviste con ellos? Esa es otra historia Para otro momento Necesitamos salvar a Sisi Antes que sea tarde ¿Le vamos a contar a los otros? No tenemos tiempo, Gaspi Te juega, necesito... Te necesito ahora No puedo hacer esto solo Bien ¡Sigámoslos! ¡Sí! ¡Uuuuuh! ¡Tremenda historia! ¡Sí! ¡Tremenda, tremenda historia! ¡Buenísimo! Ya, juguemos una última, ¿ya? ¡Oh! Buena, buena, buena A ver si lo hacemos más... Esta vez hacerlo más difícil Lo quieres escapar ¿Escapemos? ¡Ya! Vamos a hacerlo A mí me gusta escapar No pude... Si está traidor Si está el traidor Lo vamos a hacer Un poquito más difícil Con traidor, ¿eh? ¿Ya? ¡No! ¡Acábalo con un bot! Si no está... ¿Con bot? Sí, sí, sí Ya, vamos con bot Hay que ser cuidadosos, Gaspi Sí, hay que ser cuidadosos Ah, los amiguitos También quieren escapar Sí Por eso quieren ser bot Sí Quieren ser bot Un bot A ver quiénes son los amiguitos Bueno, esta es la historia Que ya habíamos conocido Ya, perfecto Ya él se va a llevar Unas zanahorias podridas, parece Unas zanahorias podridas Ya, aquí hay algo Aquí hay algo, a ver ¿Hay algo ahí? No, al fondo, al fondo, Gaspi Vamos al fondo Ojo que por ahí aparece No aparece La Piggy No está ¿No está? Ahí, al otro lado Perfecto ¡Uh! ¡No! ¡Qué rápida la amiguita! Súper rápida, vamos A la derecha no hay nada Nada Vamos rápido Aquí, aquí, aquí Ah, está cerrada la naranja todavía Vamos, Gaspi Vamos, Gaspi Está cerrado Pony todavía no entra Aquí la encontré La verde Vamos, Gaspi Vamos, Gaspi Por la verde Te espero, te espero, te espero Esperamos Esperemos no perder, Gaspi Ya, voy a llevarle la zanahoria ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Te pilló el tiro! ¡No! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡Mirame, espéctame, espéctame! ¡Te aspecto! Mira, aquí está Pony ¿Tengo a alguien atrás o no? ¡Toma, Pony! ¡Toma! ¡Uy, el bot! ¡Qué fuerte! ¡El bot es implacable! ¡Sí! ¡Pucha, qué lástima, Gaspi! ¡Qué lástima! Tengo el control remoto ¡Control! ¿Perdiste la práctica, Gaspi? Perdí mucho la práctica Ya que no juego Piggy ¡Uh! ¡Viene el bot! ¡Viene el bot! ¡Viene el bot! Es que, el fin Esto MiniTool se creó una película Oye, increíble MiniTool se creó una película El capítulo 3 no sale en Roblox Sale en Netflix ¿En Netflix? O Amazon Prime O el embarrón O el bot ¡Corre, Gaspi, papi! No te pegues, Gaspi, papi O sale en Netflix O en Amazon Prime Pero ¡Me equivoqué! Era una pizarra ¡Corre! ¿Qué estoy haciendo? ¡Me cagé! ¡Ay, celular! ¡Celular es malo! Oye, Gaspi, ¿te gustó? ¡Sí! ¡Mucho! Oye, estaba buena, buena, buena la historia ¡Sí, sí, sí, sí! Oye, ¿y...? Con los nuevos skins nos despedimos Nos vamos a despedir Ahí está Pandi Por Pandi Yo tengo el oficial Y Dessa Y Dessa que no sabemos quiénes son No sabemos quiénes son Falta descubrir quiénes son Ese es Pandi Yo lo conozco Un pandita Se lo voy a mostrar Mientras nos despedimos Sí, eh Amiguitos como siempre Les de... Es Pandi Pandi con un uniforme Es Pandi Pero se volvió mala Se volvió mala Claro, porque ahora está En vez de un palo Mira Un sable Y tiene los mismos ojos ¿Verdad? Míralo ¡Oh! Mira el mismo ojo de la Pandi ¿Y Dessa no está aquí? No, está en el... En la otra skin Ah, no me la creo ¿Sabes qué? ¿Cuál tenía equipada yo? Me sorprendiste, Gaspi Te sorprendí Con Pandi, sí Así que, amiguitos Como siempre les decimos Regálenle al Gaspi Juego Un gran me gusta Un gran like Y... Dejen sus comentarios En Instagram y Facebook Sí Y suscríbanse al canal Dale a la campanita Y compartan con todos sus amigos Adiós Adiós